Amigos, ¿cómo están? Buenos días, estamos transmitiendo en vivo hoy sábado 4 de mayo del 2019 para el portal de noticias entre comillas. Estamos ubicados en Avenida Luis Cabrera y Periférico Sur, en la estación de policía Luis Cabrera para dar fe de las formas y las instalaciones que están abandonadas, que están solas en esta estación que hace dos años se inauguraron y el día de hoy podemos ver que no tiene muebles, no tiene policía, solamente dos miembros de la Seguridad Secretaría Pública de la Ciudad de México. Está solo el lugar. Antes aquí había estacionado patrullas, había estacionado elementos de seguridad pública y pues el día de hoy no hay nada. Y curiosamente esta estación de policía está ubicada en lo que comienzan dos colonias, que datos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la PGJ, la colonia San Jerónimo Lídice y San Jerónimo Aculco son de las colonias que más carpetas abiertas de investigación tienen, dos de las cinco colonias que más tienen. Entonces el día de hoy quisimos dar constancia, dejar constancia de que esta estación de policía Luis Cabrera en el abandono total. Buen día, es cuanto, estamos en contacto, cuídense.